Por último, ustedes ya conocen, pero vamos a repasar, que hemos dicho que hay etapas, ¿se acuerdan o no? Etapas en la pintura prehistórica, ¿no es cierto? Una primera etapa más con tendencias naturalistas, ¿en qué momento se daba de la edad de piedra? Muy bien, ya van aprendiendo, qué lindo. En el paleolítico, donde el que pintaba tal vez era el mismo que cazaba. Hay quienes llegaron a decir que las cuevas prehistóricas eran como simuladores, como hoy es un simulador de vuelo. Por ejemplo, me meto en una cabina cerrada a simular que estoy pilotando un avión. El hombre prehistórico se metía en una cueva a hacer todos los croquis de lo que después iba a ser la cacería. Es una interpretación moderna, ¿no? Entonces, de todo el esquema, la simulación de lo que va a ser la cacería. Bueno, el que pintaba era el mismo que cazaba. Y después vamos a ver en el neolítico, meso y neolítico, que hay una división de trabajo, porque el hombre a medida que avanza en la civilización se hace más complicado. Hoy hay una hiper especialización de rubros, ¿no es cierto? Pero en la prehistoria, en el paleolítico, el que cazaba era el mismo que pintaba. Acá ya se empieza a especializar. El que caza no es el que pinta. De manera tal que hay un proceso de simplificación de abstracción, ¿no? Y fíjense que interesante, esta es una urna funeraria, donde se depositan los restos humanos. Acá hay formas que parecen zoomorfas, bífidos, o serpientes, o insectos, o batracios. O hay quienes creen que hay formas humanas, antropomorfas, ¿no es cierto? Es como refinemos la mirada. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir de la pintura prehistórica en general. Gracias.